¿Qué tan poderosa sería Broly si controlara su poder al 100%? ¿Cuál sería el límite de su fuerza si llevara a cabo un entrenamiento al nivel de Goku y Vegeta? Pues el día de hoy trataremos de revelar esta pregunta, y no solo eso, sino que abordaremos una vez más la profecía del Saiyajin dios del sueño de Bills y de las predicciones del pez oráculo. Así pues, si ya estás preparado, ¡comencemos! Dragon Ball Z inicia con una profecía, la del legendario Super Saiyajin, del mismo modo Dragon Ball Super inicia con la profecía del Super Saiyajin dios. Mientras el Super Saiyajin legendario cierra el arco principal de Freezer, el Super Saiyajin dios debería cerrar el arco de Bills. Es por eso que hoy hablaremos sobre este Saiyajin misterioso, que en teoría debería ser el más fuerte que exista, así como de las posibilidades de que Broly fuese este guerrero. La trama de esta profecía es mostrada desde el primer capítulo de Dragon Ball Super, así como en la película La Batalla de los Dioses. Hace poco más de 39 años, Bills decide tomarse una siesta, pero antes de irse a dormir, el pez oráculo le da una profecía, mencionándole que dentro de un tiempo aparecerá un guerrero muy poderoso que se convertirá en su rival definitivo. Pero al oírlo, el gato no le dio mucha importancia a esta supuesta profecía, y se marcha a dormir por 39 años. Pero casi al finalizar este periodo de siesta, el gato tiene un sueño sobre el Super Saiyajin dios. Pero, ¿qué fue lo que Bills soñó? Pues lo más probable es que haya soñado con una pelea, que se haya visto a sí mismo enfrentando a un guerrero poderosísimo. Tal rival sería tan formidable que era capaz de luchar de igual a igual contra el dios de la destrucción, lo cual alegró mucho a este guerrero felínico. En medio del caos de la batalla, Bills habría escuchado el nombre de este guerrero, y en medio de una gran explosión, habría distinguido su silueta. Al despertar, Bills recordaba este sueño, pero no el nombre de su oponente. Esto dejó muy intrigado a nuestro amigo, ya que Bills es un dios de la destrucción muy poderoso, y prácticamente no tiene ningún enemigo que esté a su nivel, sobre todo si tenemos en cuenta que no puede luchar contra otros dioses de la destrucción. Sin embargo el hecho de no tener un rival digno es algo que llena de frustración a este gato, razón por la que despierta muy emocionado, y tras mucho esfuerzo finalmente recuerda el nombre de su rival, aunque no es necesariamente su nombre, sino que más bien habla de su naturaleza, pues se trata de un Super Saiyajin Dios. Tras esto es cuando suceden todos los acontecimientos que ya conocemos, la película de la batalla de los dioses deja muy claro que la persona de los sueños de Bills es Goku, ya que el Super Saiyajin Dios aparece en función a este sueño, pero a pesar de esto podría tratarse de una profecía de doble cumplimiento, y existen dos razones para pensar esto, y es que al final de la película el mismo Bills dice textualmente que el Super Saiyajin Dios no era tan fuerte como él creía, o como había soñado, y que la predicción del pez oráculo era un poco exagerada, ya que él había soñado con un guerrero mucho más poderoso de lo que demostró ser Goku. Además, cuando Bills le cuenta a Whis su sueño, lo describe como un guerrero con un poder de lucha que jamás había visto hasta ahora, alguien increíble, capaz de entretenerle, y su nombre es el Super Saiyajin Dios. Lo que más llama la atención es que Bills dice que es un guerrero con un poder de pelea que jamás había visto antes, por lo que debe ser superior a Champa, ya que estos hermanos Gato habían luchado anteriormente, y esto haciendo de lado el poder de los ángeles. El Goku que enfrentó a Bills en la batalla de los dioses no es tan fuerte como esta descripción, ya que Goku si bien es cierto obtuvo gran poder, jamás estuvo a la altura de Bills. Llegamos así a la gran pregunta de este video, si esta profecía no se ha cumplido por completo, ¿cuándo se cumplirá? Y más importante aún, ¿quién será el Super Saiyajin que cumplirá dicha profecía? Podrían suceder dos cosas, la primera es que simplemente no lo sepamos nunca, y todo queda en que Goku era el Super Saiyajin Dios, pero la segunda es que Akira Toriyama utilice esta idea más adelante, y nos muestre a un Saiyajin tal cual apareció en el sueño de Bills, llegando a derrotarlo, cerrando de forma perfecta este ciclo de premoniciones, y la verdad, esto sería sensacional, pero ¿cómo debería ser un verdadero Super Saiyajin Dios para que cumpla la profecía? Pues debería ser igual a los sueños de Bills, un guerrero poderosísimo, tal cual como lo describe nuestro gato morado. De hecho, tenemos varias posibilidades, la primera opción es que sea el mismo Goku, pero no el Goku Super Saiyajin Dios de la batalla de los dioses, sino un Goku del futuro, de hecho cuando el Saiyajin despertó el Migate no Goku, Bills se mostró muy sorprendido y hasta emocionado. Esto deja la posibilidad de que el Saiyajin Dios con el que Bills soñó sea el mismo Goku, pero después de muchos años de entrenamiento. De ser cierto esto, Goku estaría destinado a superar a Bills. Pero ¿quién más podría ser? ¿Podría ser Gogeta o Vegetto? Si bien es cierto estos son guerreros poderosos, no creo que se trate de ellos, ya que las fusiones son seres eventuales que aparecen por una situación desesperada. ¿Y acaso podría ser Vegeta? Pues no lo creo, ya que a pesar de su poder suele estar por detrás de Goku. Esto nos deja a un último Saiyajin puro, Broly. Y es que Broly quizá es el Saiyajin con más potencial que existe. En la última película vimos que era superior a Goku en Super Saiyajin Blue, y debemos tomar en cuenta que el Broly que vimos no había desarrollado bien sus poderes, lo que nos lleva a pensar. ¿Qué tan fuerte sería Broly si se pone a entrenar en serio? Él se encuentra al inicio de su vida como guerrero, pues estuvo exiliado durante mucho tiempo. El primer paso que Broly debe hacer para volverse más fuerte, es controlar su Super Saiyajin Osaru, de modo que lo puede evolucionar a una especie de Super Saiyajin 4. Si entrenara lo suficiente para controlar sus poderes de Osaru, probablemente ya no perdería la razón al transformarse, dejaría de luchar de esa forma tan brutal para convertirse en un guerrero más controlado, y por lo tanto, más poderoso. Pero es probable que para controlar este poder no baste solo un entrenamiento, ya que la fuerza de los Saru y el ki de color verde es demasiado salvaje, por lo que quizá sería necesario que recupere su cola. ¿Y si esto sucede entonces sería capaz de superar a Bills? Pues aún lo dudo, probablemente no sea suficiente, ya que este dios de la destrucción se encuentra en un nivel supremo, además recordemos que nuestro felino amigo aún no alcanza su límite, ya que dejó de entrenar al no encontrar tipos tan fuertes como él. Pero si Bills encontrase un guerrero muy poderoso, quizá se pondría a entrenar, y siendo un ser tan excepcional como lo es, no sería nada raro que también dominase completamente el ultra instinto. Por este motivo para que Broly se convierta en el Saiyajin de los sueños débiles, debe convertirse antes en un super saiyajin dios. Para lograr tal hazaña, Broly necesitaría un maestro de nivel dios, de modo que quizá podría despertar la versión divina de su propia transformación o Saru. El último paso en su entrenamiento sería controlar las doctrinas elementales de la fuerza, como la doctrina egoísta u otras técnicas de nivel ángel. Pienso que Broly podría aprenderlas más fácilmente que Goku, convirtiéndose en una especie de dios Saiyajin supremo, capaz de derrotar y hasta matar a Bills. No imagino qué sucedería si consigue un maestro de nivel dios, pero que en lugar de ser bueno, sea malvado, y lo entrene de tal forma que tergiverse su mente y vuelva Broly en contra de nuestros héroes. Sería un enemigo formidable, ya que siendo un guerrero sin experiencia ni entrenamiento causó tantos problemas, solo imagínate cómo regresaría luego de un entrenamiento real en manos de un maestro que sea malvado. Si bien es cierto ya terminó la saga de Broly, creo que Toriyama lo dejó vivo porque planea utilizarlo de una manera más impresionante, y espero con ansias que esto suceda. Finalmente la tercera posibilidad es que el Saiyajin del sueño aún no se haya visto, quizá sea el mismo Yamoshi, o algo así como Kanba, que si bien es cierto es un personaje spin-off que fue creado directamente por Cardas para Dragon Ball héroes, podría revelar una intención o una idea que recién se está formando, ya que en un futuro podría aparecer un Saiyajin proveniente no necesariamente del universo 7, incluso podría venir de otro tiempo, y que este sea el verdadero Saiyajin dios del sueño de Bills. Y si Bills llegara a morir, definitivamente el universo sería un caos total, un momento bastante dramático en la historia. Ciertamente Dragon Ball ha dejado muchos cabos sueltos, y hay mucha tela que cortar, pienso que la serie tiene mucho por venir, y sé que tanto Toriyama como Toyotaro están usando este tiempo para concebir y ordenar sus ideas, confío mucho en ellos, y estoy seguro que tendremos aventuras muy interesantes, aunque por ahora solo nos queda esperar un poco más, y como no, forjarnos estas ideas y teorías, para hacer que la espera sea mucho más divertida. Eso es todo por hoy, si te gustó este vídeo dale like y suscríbete, yo soy Kenel y esto es IN THE ARTS, donde hablamos de anime y videojuegos.